Yo siento una amargura que todos no la sienten Porque esta historia es triste y larga de contar Nomás yo tuve un tiempo que quise con el alma Y hasta ella se burlaba de mi horrible dolor Tan mala sigue siendo y a todos va engañando Llevando a la miseria como a mí me llevó Quiera Dios que algún día le paguen con despreción Y sufrirá la amargura que tu amor me dejó Tan mala sigue siendo y a todos va engañando Llevando a la miseria como a mí me llevó Quiera Dios que algún día le paguen con despreción Y sufrirá la amargura que tu amor me dejó